Por ejemplo, ¿ustedes pagan algo acá en la escuela? Es gratis, ¿cierto? Esta escuela. Y... ¿Ustedes tienen salud pública en el departamento? Sí, ¿cierto, Laurita? ¿Y ustedes tienen... ¿Tienen policía que los cuida acá en el departamento? Bueno, todo eso que es gratuito es parte de un Estado que es, hoy, gobierno peronista. Y esas cosas son gratuitas. Ahora, ¿Quieren crear este video? ¿Vámonos más tarde? Necesito un acueducto en la de hoja. ¿Y qué dicen lo necesitas? Bueno, si lo necesitas, ¿entonces alguien lo va a pagar? Si no, lo hacen. No, 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 no está para eso. ¿Sabes qué es el derecho humano al agua? Pues nada, pues un recurso básico, ¿no? No, 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 no está para eso. ¿Sabes, papá? ¿Sabes? No, 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 no está para eso. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿No había visto este video? No. ¿No había llegado? Mira lo que dice Mila, que si necesitas un acueducto, se los tiene que pagar. ¿Ustedes creen que todos nosotros podemos pagar un acueducto? No hay chance, ¿no? Son obras millonarias. No hay chance, son todos. Por eso el Estado está presente, por eso la ahorita, con todos los compañeros que funcionaron en Antelagoa. Y muchas veces se los han confundido a los chicos diciéndoles, la libertad es para todos y todos seamos libres y a todos se nos dejan algo. Y no, no es así. Tengo este videoíto que se los quiero notar porque es también importante que hay un hijo de muerte. Estamos hablando de que un menor de edad ha llevado un arma de fuego al colegio P.O. 12. Respecto a la tenencia de armas y el uso de armas que la gente pueda tener armas libremente. O sea, bueno, intención. ¿Por qué haya traído esa arma de fuego al establecimiento? Sería tipo lo de Estados Unidos. En las escuelas de este país, además de ciencias, de estructura o matemáticas, regularmente se enseña también a los alumnos desde muy pequeños qué hacer ante un tiroteo. Pueden elegir lo que quieren, pero siempre y cuando elijan a mi edad.